Vamos a charlar de política, vamos a charlar de lo que se viene de las elecciones del próximo 7 de mayo y es por eso que ya está con nosotros Iñaki Galdasoro, candidato por Político Obrera, candidato a gobernador para las próximas elecciones provinciales. Iñaki, gracias por tomarte estos minutos y por venir acá. No, muchísimas gracias a vos y a toda la producción por la invitación. Bueno, ¿qué expectativas? Porque no falta nada para las elecciones. Bueno, no falta casi nada, pero vos fíjate que todos los días esta realidad cotidiana te sorprende. Ayer hubo una corrida cambiaria muy importante, lo cual significa que tenemos un nuevo ajuste para los ingresos de todos los trabajadores, de los jubilados, de las personas que no tienen un trabajo estable, que tienen un trabajo informal, son los que más van a sufrir el costo de esta corrida. Y es algo que está planteando un cuadro de incertidumbre general en la población, porque desde los trabajadores mejores pagos, profesionales, hasta los trabajadores que están bajo un cuadro de más precariedad laboral, ven perder el poder adquisitivo de su salario sistemáticamente. Inclusive los anuncios que se han realizado ayer por parte del gobierno, solo cubren la inflación de enero, febrero y marzo. O sea que a partir del mes que viene, todos los trabajadores vuelven en cuenta regresiva. Entonces es algo que está atravesando no solo este proceso electoral, sino todo el proceso electoral más general, y que va a generar, bueno, inevitablemente cimbronazos. Y nosotros, desde Política Obrera, esperamos que sirva para poder abrir una discusión con los trabajadores de un reagrupamiento, de cómo nos organizamos para defender elementos que van a ser puntos también centrales de nuestra campaña electoral, que tienen que ver con la estabilidad laboral, el registro de todos los trabajadores informales, la defensa de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Hoy en promedio los salarios acá, en la provincia, están más cerca de lo que es un ingreso social, de lo que sería, lo que se conoce como la canasta familiar. Dentro de esto, lo que más va a subir es el precio de los alimentos, la canasta alimentaria es lo que más ha subido, y eso impacta en todos los trabajadores y en los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces esto es algo que, desde ya, está interpelando mucho en la realidad política cotidiana, y que queremos tratar de darle una salida en la defensa de los intereses de la mayoría de los juzgueños, que son los que viven de su trabajo. En este caso hablabas justamente del partido que estás encabezando, que es Política Obrera, con un cierre que están preparando para el próximo sábado, un cierre de campaña, que también tiene que ver con el Día del Trabajador, y después, durante la próxima semana, un recorrido por el interior. Exactamente. Bueno, este sábado a la mañana vamos a hacer el acto, como todos los años hacemos el acto, una de las fechas que más importancia le damos, que es el Día del Trabajador. Vamos a aprovechar, bueno, como es fin de semana, entre comillas, largo, lo vamos a hacer el sábado a la mañana, y también vamos a aprovechar para hacer una suerte de cierre de campaña central, empalmando con un problema más general, porque el Día del Trabajador va a estar atravesado por grandes conflictos a escala mundial, está el problema de la guerra, está el problema de un cuadro general de ataque a las condiciones de los trabajadores en todo el mundo, viste, tuvo la huelga en Francia contra el ataque a las jubilaciones, grandes movilizaciones en los países más desarrollados del mundo, y después vamos a hacer actividades más modestas en el interior, como corolario, digamos, de una campaña que fue muy intensa. Vamos a estar en San Pedro, en Perico, en otras localidades, vamos a levantar fuerte el problema de la necesidad de un presupuesto de emergencia para combatir la epidemia del dengue, que en la última semana, en los últimos 10 días, ha pegado un salto muy importante en la provincia, y creemos que no se están volcando todos los recursos necesarios para poder combatirla. En este caso, después de lo que será el 7, y aprovechando obviamente lo que es el trabajo en este partido, que es política obrera, y corregime si me equivoco, es una continuidad de lo que vendría a ser, o de lo que era el partido obrero, ya va a trabajar más en la asociación, en la parte más regional justamente con el partido. Sí, bueno, te contaba justo en el corte, nosotros tuvimos que conquistar nuevamente una nueva personería por una intervención federal, pero nosotros somos el partido obrero histórico de la provincia de Jujuy, que hace 20 años interviene, que ha participado en todas las luchas. Todos los candidatos históricos del partido obrero son candidatos hoy de política obrera, en el interior, en la capital. Algunos colaboran y apoyan también o sostienen la organización. Y desde ya vamos a ir también a una batalla, disputa política para conseguir también la legalidad federal, para poder también participar y poder desarrollar una campaña política en el orden nacional desde Jujuy. En este caso, Iñaki, hablabas justamente de las elecciones, de lo que es el recorrido con el interior. ¿Qué se encontraron? ¿Qué van a trabajar estos días? Porque si bien decías el cierre es el sábado, pero falta bastante, un jueves y un viernes, imagino, con mucha actividad, muy intensa. Muchísima actividad. Mirá, ahí hay un cuadro en cierto punto exacerbado de la realidad de San Salvador de Jujuy. Te doy un ejemplo. Argentina el año pasado creció 5 puntos del PBI. Tuvo un ingreso extraordinario e histórico de dólares. Sin embargo, a nivel nacional, también aumentó la pobreza. Esto se debe a que hay una fenomenal devalorización de la fuerza de trabajo y se ve muy fuerte en el interior con salarios de trabajadores vinculados al ámbito rural, a las cosechas, que están por el piso. Trabajo muy precario, no regulado, sin aporte jubilatorio, sin cargas sociales, sin obra social. Entonces eso es algo que estamos discutiendo con trabajadores vinculados al citrus, al tomate, al tabaco, a la hortaliza, a toda una serie de actividades vinculadas al trabajo rural. Y estamos discutiendo el planteo este de un aumento salarial, la indexación, el reconocimiento por las tareas realizadas, y también una fuerte campaña por este problema de la epidemia del dengue, que en la parte del ramal se ha convertido en un foco rojo de la provincia y el sistema sanitario hoy está colapsado para atender la cantidad de casos que hay. Por último, te pregunto, Iñaki, porque en estas elecciones no solo se eligen gobernador, intendente, diputado, concejales, comisionados municipales, sino también se vota convencionales constituyentes que tienen que ver casualmente con la modificación de la constitución. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo van a trabajar en eso? Bueno, mirá, brevemente. En primer lugar, es obvio que hace falta una reforma y una reorganización social que tenga que discutir una reforma de cómo efectivamente se dividen los poderes, de cómo efectivamente se consagran derechos para la mayoría de la población, de cómo efectivamente se discute cuál es la capacidad de endeudamiento de la provincia y en función de qué tienen que estar esos endeudamientos. Pero desde ya entendemos que no es esta convocatoria la que vaya a discutir esto. Es una convocatoria, una reforma muy limitada, de una cantidad muy corta de artículos y de incisos, que entendemos que lo que apunta es a reforzar el carácter bonapartista del régimen político, o sea, concentra más los poderes del Estado en una sola fuerza que detenta el poder, le da carácter constitucional a instituciones que se han creado por decreto, que paralelizan con otros organismos, como por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación. Entonces nos parece que desde ya es bastante grave esto. Bueno, se va a tratar de regimentar el derecho a la protesta también. Hay cosas que se quieren modificar que son inconstitucionales. Y en ese sentido vamos a llamar a hacer un fuerte rechazo a esta reforma por esta característica que va a tener y también a llamar a todos los trabajadores a una movilización que entienda que acá lo que se está discutiendo, se están preparando las condiciones, es para generar un cuadro de contención de los eventuales reclamos que se van a venir. En años con inflación superior al 100%, con una corrida cambiaria, con un cuadro donde la mitad de los trabajadores está bajo la línea de la pobreza, una reforma que apunte a regimentar la protesta pretende tratar de curar en salud a las grandes movilizaciones o los grandes reclamos que se vienen. Sin lugar a dudas. Iñaki, te agradecemos por estos minutos y por esta charla acá la mañana. No, muchísimas gracias a vos por el espacio.